La ganadora de esta competencia, Princesa Gloriosa, es hija de Honor and Glory y Two Turn Hell. Fue criada por Pedro Campo, Stud El Mogote de San Juan, entrenador Agustín Corzo, Jockey Gonzalo Han. Carrera ganada por medio cuerpo, de la segunda a la tercera, dos cuerpos y medio, de la tercera a la cuarta, medio cuerpo. Tiempo empleado, un minuto seis segundos con nueve centésimas. La ganadora del premio acertable, segundo turno. Trata de hacer la delantera por dentro del tres, estira pequeñas ventajas sobre el siete, gana terreno entre ambas de ellas, número cinco, la cuarta ubicación, el doce, el cuatro, más abierto se viene desempeñando el once. Ganando terreno abierto el nueve por el centro de la pista, el doce, enfrentan la señal indicatela de los ochocientos metros. Pasa a comandar la carrera el cinco, va estirando ventaja sobre el tres. Abierto se viene desempeñando el siete, el cuatro y el dos, más atrás el nueve por el centro de la pista, el doce, este viene precediendo el once. Más atrás lo viene haciendo el seis, por dentro número uno enfrentan ya los quinientos metros. No hay variantes, el cinco, el seis, el camino, se busca abierto el tres, el cuatro, más abierto el siete, van a hacer el ingreso al tiro derecho a final. Lo hacen en este asistente con lucha de la delantera. Por dentro cinco, pequeña ventaja sobre el tres, más abierto viene corriendo el nueve por dentro el dos. Ganando terreno abierto el cuatro, más abierto en larga carga el diez. Descuenta los últimos doscientos metros para el disco y con lucha de la delantera el tres, pequeña ventaja sobre el nueve, que viene dominando, se filtra por dentro. El dos más abierto viene tropezando el diez, descuenta los últimos cincuenta metros para el disco con lucha de los tramos, viene nueve y dos, dos y nueve, pocos metros. Abierto nueve con clara ventaja sobre el dos y cruzaron el disco. Dividendos de cuarta carrera a ganador por la número nueve, ocho con cuarenta y cinco, a segundo dos con treinta, a tercero dos con treinta. Número dos, a segundo dos con cinco, a tercero dos con treinta. Número tres, a tercero dos pesos con cinco.